En estos momentos, pues las empresas canadienses, las empresas estadounidenses, pero sobre todo las canadienses, pues están explotando la minería peor que en la colonia o que en la conquista. Yo creo que es preocupante para cierto sector de la población minera, porque bueno, estos compas llegan, se llevan el mineral y al final de cuentas, pues dejan los pueblos abandonados cuando se acaba este mineral. Y yo pienso que no es justo ni para los habitantes de dichas poblaciones mineras, ni para el pueblo de México, porque bueno, de cada millones que sacan o extraen del territorio mexicano, pues la mayor parte se la llevan ellos. La minería en el Producto Interno Bruto solamente es el 4%, entonces es relativamente poco. Entonces nosotros estamos proponiendo que se regule este tipo de exploración y explotación minera y presentaremos una ley el próximo año, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para que se regulen estas empresas mineras que perjudican de cierta manera la población que habita esos pueblos. ¡Gracias!